Hace 18 años estaba yo pensando en la rumba, ahora mis prioridades claramente son otras, soy mamá y pues esa experiencia de ser madre creo que es el top de las experiencias en una mujer. Charik León, una de las actrices más hermosas de la televisión y el cine latinoamericano, vuelve con su famoso personaje Rosario Montes, luego de 20 años de haberlo interpretado en una de las series televisivas más exitosas del mundo. Nuestra periodista Ángela Solano la acompañó a cabalgar y obtuvo algunos detalles de su vida personal. La mujer que ha desatado amores y odios por su carácter y sensualidad en las dos temporadas de Pasión de Gavilanes es la inigualable Rosario Montes. Este es... El regreso de Charik León. Volver a estar nuevamente con todo un equipo, lo veo como eso, como un regalo de Dios, de la vida. A sus 47 años, su belleza continúa despertando admiración. En redes sociales cuenta con 1.200.000 seguidores, con una cantidad de mensajes halagadores. Y quienes la conocen en persona se emocionan al verla. Hola. No, con esta hermosura de mujer uno queda ahí, mejor dicho. Gracias. Me encanta tú, no, de verdad. Charik, todo empezó con un rumor que se iba a realizar Pasión de Gavilanes 2. Pero cuando te llamaron y te confirmaron y te convocaron, ¿dónde estabas, con quién estabas y cuál fue tu reacción? Atendiendo a mis hijos, pendiente de mi casa, me llama mi manager y me dice, niña, van a ser nuevamente Pasión de Gavilanes. Y yo, ¿en serio? Sí, ¿te gustaría estar? Y yo, por supuesto. En 2003 hizo su debut en la novela y este 2022 fue su regreso. A mi mamá y a un amigo, fueron los primeros a los que les conté. Así, esta cartagenera sorprende a muchos con sus fotografías. Esta vez, la sorprendida es ella. ¡Ay, qué delicia! Madre de Dios, esto se ve buenísimo. Delicioso. Bueno, vamos a probar esto. Charik es comunicadora, modelo y artista. Eso le ha permitido tener grandes herramientas para interpretar su personaje. Muy costella. Para ella eso es una oportunidad de mostrarle al mundo la mujer que es ahora y todo lo que ha logrado. Gracias a su esfuerzo, gracias a su disciplina, porque es una mujer apasionada, disciplinada. En la serie se plasma la obsesión que tiene Rosario por un hombre mucho menor. ¿Qué opinas al respecto? Pienso que el amor no tiene edad, pienso que el amor no tiene etiquetas. Su amor más intenso en la novela ha sido Michelle Brown, ese mismo con el que compartió escena el último día de rodaje de la segunda temporada. ¿Cómo describirlo? Como una emoción, una alegría, después de tantos años, de tanto tiempo, y verlo de frente, entero, completo, no sé, igual, bello. Su personaje se ha destacado por ser altamente caprichoso, pero ¿ella cómo es? Me considero un tanto, lo tengo que reconocer, un poco obsesiva con el tema de las posiciones de los objetos en la casa o a donde llego. Me molesta que un cuadro, es un ejemplo que pongo, que esté torcido. Soy caprichosa con eso y soy caprichosa con mi pareja al nivel de la ternura, o sea, soy muy consentida. Y así, como captura este momento, regresa al pasado. Hace 18 años estaba yo pensando en la rumba, ahora mis prioridades claramente son otras, soy mamá, y pues esa experiencia de ser madre creo que es el top de las experiencias en una mujer. Algo que muchos recuerdan son los espectaculares bailes de Rosario en el Bar Alcalá, esos mismos que la llevaron a pisar grandes escenarios en América Latina y Europa. A mí si hay algo que me mueve y me despierta muchas cosas es la música, porque mientras yo bailaba, yo me sentía en otra dimensión y era como el medio que me permitía expresar todo lo que estaba sintiendo y lo que la música me provocaba. En la producción Pasión de Gavilanes, el animal insignia es el caballo, ese mismo el que a Cherique León le fascina por lo que le transmite y porque la conecta de corazón. Los amo, me encantan, los admiro profundamente y les tengo un respeto muy, muy, muy grande. Aunque su conexión con este animal es especial, en un ensayo de la novela tuvo una experiencia no tan agradable. En un momento le pregunto yo al entrenador, ven y este caballo nunca se ha parado, y que termino de decir la palabra y el caballo se para en dos patas y empieza a moverse de una manera pues para sacarme y yo salí volando por los aires. ¿Cómo se sintió estar cuatro meses aislada de la ciudad? Para los actores poder estar inmersos en ese trabajo, en ese proyecto, sin tener que estar atravesando una ciudad del caos, el tráfico, el estrés. Es un privilegio además en uno de los territorios más bellos de nuestro país que es Villa de Leiva. Con este atardecer de fondo, Shari cuenta cómo fue compartir con las personas del municipio donde grabaron. Pues la gente en general ahí en el pueblo, pues muy respetuosa, ¿sabes? Con el trabajo de no interrumpir lo que estábamos haciendo. Y con sentimiento, dice. Esta fortuna que tuve en la vida de representar un personaje tan bello, que me ha llenado tanto, que me ha dado tanto, entonces lo despido diciendo gracias.